A veces estamos en trabajos en los que no queremos estar y, para terminar de arruinarlo, el jefe nos ignora, nos trata como si importáramos. Bueno, eso se tiene que acabar, claramente. Cuando dejes de ser el empleado y empieces a ser el jefe, ¿quieres saber cómo lograr ser el mejor de todos y llevar tu proyecto a la grandeza? Pues hoy te traemos todo lo que tienes que saber sobre cómo ser buen jefe. Quédate hasta el final para entender lo más importante. Tipos de liderazgo empresarial La clase de liderazgo que ejerzas necesita estar alineada con el tipo de actividad de tu empresa, tu posición dentro de la organización, y las características de tu equipo de colaboradores. También es posible que tengas que aprender a dominar perfiles de líder diferentes de acuerdo con el momento empresarial. No es lo mismo ser líder de venta durante la gestión de una crisis o en un año de estabilidad global y crecimiento financiero. Líder transformacional Enfocado en el crecimiento personal del equipo, este tipo de liderazgo busca la evolución de la organización por medio del crecimiento humano. El líder transformacional es una fuente de inspiración, conoce las fortalezas y debilidades de todos, se maneja de una forma positiva y rescata el valor de las personas. En este tipo de liderazgo se aplican estrategias de motivación y estímulo que enriquecen el ambiente laboral, fortalecen los principios de la organización y conllevan al alcance del máximo potencial de los involucrados. El liderazgo transformacional es deficiente cuando se requieren resultados rápidos. Todo el proceso transformacional demanda tiempo e interacciones, por lo que se corre peligro de convertirse en un líder paternalista. Líder democrático No obstante, el liderazgo democrático demora en alcanzar sus objetivos, pues invierte mucho tiempo considerando las opiniones de todos antes de tomar decisiones. Líder transaccional Utiliza el sistema de estímulo y recompensa para favorecer la eficiencia de los colaboradores. Las transacciones entre los líderes y sus subordinados se establecen por medio de un sistema de bonificaciones o premios que mantiene la motivación del equipo. La empresa con líderes transaccionales se beneficia de este sistema de gestión porque los trabajadores se mantienen en la búsqueda constante de superación y cumplimiento de metas mayores. Sin embargo, en tiempos de crisis no se recomienda este tipo de liderazgo porque implica una inversión financiera adicional. Líder life is fair Este tipo de liderazgo está basado en la confianza entre líder y colaboradores. El líder life is fair permite que cada quien desempeñe sus funciones con poca intervención de su parte. La autonomía y sensación de libertad hace que los empleados se sientan más capaces y motivados. Este tipo de liderazgo incrementa la potencia de la corporación en situaciones de estabilidad, donde los colaboradores saben desempeñar correctamente sus funciones. En este escenario, la empresa gana en gestión y eficiencia. No obstante, no todos los tipos de empleados consiguen trabajar sin supervisión. Por este motivo el liderazgo life is fair es nocivo e improductivo cuando se trata con inexpertos. El líder burocrático aplica la clase de liderazgo más tradicional, basado en cumplimiento de objetivos por medio de acciones rígidas, todo esto en el marco de la normativa empresarial. El líder burocrático se rige por los intereses de la empresa y presta poca atención a subordinados. Este tipo de liderazgo lleva a excelentes niveles de eficiencia y resultados de alta calidad. Además, como no contempla la interacción entre los eslabones de la organización, garantiza la seguridad y preservación de datos. Sin embargo, este tipo de liderazgo genera ambientes de trabajo desagradables, los colaboradores están despersonalizados dentro de la organización, y la rigidez de los procesos elimina cualquier posibilidad de innovación creativa. Líder autoritario, ejerce el liderazgo autocrático y concentra todo el poder en sí mismo. El líder autoritario no escucha opiniones ajenas, le da excesivo valor a las relaciones de jerarquía, y centra la comunicación en el formato vertical descendente. Por todo esto, es el tipo de liderazgo necesario en situaciones críticas donde se requiere una toma de decisión rápida, sin obstáculos y en las que todas las opciones acarrean consecuencias complejas. Este estilo autoritario es cada vez menos utilizado pues no goza de popularidad entre los empleados, perjudica el ambiente laboral y no favorece la productividad. Ahora que conoces los tipos de liderazgo que puedes adoptar en tu organización, el siguiente paso es aprender las acciones prácticas que pueden transformarte en un líder de éxito. Este es un buen momento para recordarte que si no te has suscrito a este canal, aproveches ahora para hacerlo y, claro, cliquea en la campanita para que no te pierdas todo este conocimiento sobre ganar dinero, finanzas, negocios y más. 12 consejos para ser un buen líder Crea un clima de confianza y colaboración, y dentro de tu empresa siguiendo estos tres consejos, estructura el trabajo como desafío de aprendizaje y no de ejecución. Muchas veces tus colaboradores conocen el objetivo pero no saben cómo alcanzarlo. Delega funciones y ofrece un ambiente donde todos contribuyan y se comuniquen. Reconoce tus propias fallas. Esto genera autoconfianza en los demás miembros del grupo y transmite seguridad para comunicar errores, dudas y contribuciones. Haz preguntas persuasivas. Si muestras curiosidad hacia tus compañeros crearás una necesidad real de comunicación. Motiva al equipo para alcanzar objetivos siguiendo estos tres consejos. Promueve la excelencia en todas las tareas. Enseña el valor de ser ambicioso y disciplinado cuando se trata de trabajo. Puedes implementar un sistema de reconocimiento saludable, que mantenga la motivación. Crea un ambiente seguro. Genera espacios de trabajo sin juicios de valor, sin discriminación ni injusticias. Tu propósito es que todos deseen trabajar por el beneficio común. Define objetivos atractivos, articulados, significativos y alcanzables. Recuerda diseñar estrategias que ayuden a construir un futuro de éxito para todos, sin coartar la libertad de quienes fueron contratados por sus capacidades. Aprende de los errores. Aprende de los errores y orienta al grupo para que no vean el fracaso como algo vergonzoso siguiendo estos tres consejos. Cuenta los planes de la empresa a largo plazo. Sé honesto y reconoce que tener incertezas no es lo mismo que fracasar. Mientras menos conozcan los planes a futuro, más probabilidad de fracaso habrá en el equipo. Sincera las expectativas sobre el nivel de fracaso esperado. Enseña que los errores pueden llevar al éxito porque los fracasos se dividen en buenos, malos e inevitables. Enfócate en las soluciones acertadas ante cada situación. Individualiza los procesos. Cada persona desempeña un papel en el funcionamiento de la empresa. Muestra evidencias de pequeños fracasos inteligentes que ayudaron al equipo a crecer. Cultiva excelentes relaciones interpersonales en todos los niveles de la organización siguiendo estos tres consejos. Saluda a todos, comenzando por la persona que te recibe en la puerta. Utiliza las normas de cortesía al conversar. Escucha antes de responder y comienza tu comunicación con palabras agradables. Trata a tus colaboradores de forma directa. Esfuérzate por saber el nombre de quienes trabajan en la organización. Recuerda algún detalle sobre las personas con las que tienes contacto más frecuente, como su equipo de fútbol preferido. Esto facilitará tus interacciones. Demuestra interés y pregunta cómo están, cómo se sienten en el trabajo y si puedes contribuir de alguna manera. Practica la empatía para promover vínculos sinceros. Habilidades para el liderazgo en la organizaciones. Mientras te transformas en el líder que tu equipo de trabajo necesita, puedes concentrarte en cultivar esta serie de habilidades con propósito, honestidad, la sinceridad ayuda en la fluidez de las relaciones dentro y fuera de la mesa de negocio. La resolución de situaciones va a depender en gran medida de la transparencia entre los miembros del grupo y la disposición de todos para garantizar el cumplimiento de objetivos comunes. Comunicación, manejar técnicas de escucha activa y comunicación efectiva hará de ti un líder mejor preparado para mediar situaciones de conflicto. Garantizar una comunicación interna efectiva te acercará cada vez más al equipo de trabajo e impulsará el desarrollo de la empresa. Entusiasmo, tu ejemplo como líder dentro de una organización mantiene la motivación o puede impactar negativamente en la creatividad de tus colaboradores. Ten presente que de tu actitud depende que la atmósfera de trabajo sea tóxica o que predomine la sensación de bienestar. Planificación, las medidas que aplicas en la gestión de proyectos durante el ejercicio de tus funciones son la tarjeta de presentación de tu trabajo. Organizar tus acciones con disciplina, a corto y largo plazo, es una demostración de madurez como gestor de personas y recursos. Durante todo este proceso de autoconocimiento y transformación, uno de los aspectos fundamentales es que decidas el tipo de líder que quieres ser en función de las necesidades de tu empresa. ¿Conoces las clases de liderazgo empresarial? Listo, no más líderes injustos. Tú serás de los primeros en volverse grande en liderar ahora. Así que, ¿qué esperas para suscribirte y darle pulgar arriba, y también activar la campanita? Así nos seguirás de cerca para conocer más pequeñas pero importantes claves para el dinero. Nos encantaría saber qué es lo próximo que quieres aprender, así que deja tu recomendación abajo en la cajita de comentarios. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Espero volver a verlos en un nuevo video. ¡Gracias!